para que no ande de cómo se llama de tóxica hola ortega siempre de lo primero que se conecta te voy a dar tu insignia de fan destacado bro saludos para dar don juan crazy monkey así estamos transmitiendo desde crazy monkey car la final final noble este infernoble contra 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 saludos para carlos murreal carlitos cómo estás mijo que se me quedó viendo como diciendo no digas no digas no digas infernobles versus exactamente esos no quiere que diga quiere que sea sorpresa para el rival contra desbocas saludos para jesus muñoz empezamos con unos dados para ver quién inicia está apenas va a arrancar la final si te acabas de conectar es infernobles versus true draco esto se va a poner bueno el true draco se pone muy muy pero muy de nalgas para que no le haga nada si preguntan por lady papada está de aquel lado sin ponerse el pinche tapabocas ahí está el hijo de su madre vamos con normal 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 al neo espacial que va a convocar especial otro un dolphin vemos a ver si dolphin activa efecto o se va derecho a hacer link efecto descarta parece que no no le va a poder quitar nada y se hace daño ya tiempo se acabó bien se parece que se viene la isolde combo clásico y solde efecto para añadir saludo para el nitro quien es el nitro aquí está el nitro míralo está empezando el duelo apenas está empezando el duelo abraham romero vamos a ver qué tal le va a tu camarada el nitro a ver si a ver si puede contrarrestar todo lo que viene viene siendo lo que es el true draco porque true draco setea mucho y te impide jugar y luego se pone bien pendejo no ya está medio hueva lanza 4 para convocar un nivel 4 llega roland si es roland llega el oliver dale una recargada al nitro para que sienta el apoyo a ver alguien que lo que lo que lo motive saludo para ajax tekashi ya llegó ya llegó el supli del duel supli store tienda por favor visiten duel super store ahí vamos a cobrar comerciales al rato francisco aldape saludo y panchote chéquale cómo se juega el infernoble panchote efecto del cristón se viene combo como infernoble combo pesado vamos a ver cuántas negaciones logra dejar al parecer el jugador true draco vamos a ver la mano del jugador true draco al parecer no tiene nada nada con que contrarrestar los combos del infernoble llega el carrito y roba carta se va por el por el sincron nivel efecto para convocar un túnel convoca nuevamente al oliver que se viene el en 3 en 3 y convoca 3 convoca 3 tokens de nivel 3 efecto para destruir y convocar destruye dos monstruos convoca parece que se viene el el mecha phantom bets olion o quien quien será no si si es mecha phantom bets olion sincron sincron nivel 5 vamos a ver a quien cae cae uno de los infernobles y el olion deja un token y el olion deja un token no digo reforzamiento de la armada reforzamiento de la armada para buscar otro infernoble a la mano sincron nivel 8 cae el borrish abajo y se equipa con un link nivel 3 rango 3 ahí tiene para hacer 3 negaciones una por cada turno borrish abajo aparte gana ataque el desgraciado ese borrish abajo que acaba de salir en la lata ya bajó mucho su precio efecto del jet sincron descartan para convocar al jet sincron cristobal ortega acaba de empezar el duelo ya están lloviendo vergasos si amigo ya están lloviendo mira ya está borrish abajo en campo y todavía no acaba el combo parece que es apenas el comienzo de su combo francisco molina saludo mi francisco molina julis al al fénix recuperando un fire un fuego lo convoca especial se viene otro otro sincro se viene otro sincro de los infernobles se viene el el fénix y lo equipan listo lo único que le faltaba era equiparlo también se equipa le va a ver la pezuña y le va le va a arrancar una uña de esa de esa mano el gusar goblin se ve tentador en hd mi hijo todo está grabado en hd efecto tira un equipo y añade bien el truedraco podrá quitarse ese campo con tres negaciones al parecer acaba de desenfundarla completa ya nomás la está engrasando a ver qué más hace se ve complicada la situación porque me está preguntando la mía califa que dónde se forma para esta verguisa parece que no lo va a dejar va a dejar hacer nada se acabó se acabó el juego acaba de rendirse el jugador truedraco pero vamos a ver ahora cómo empieza el truedraco porque la verdad no lo dejaron ni siquiera atacar se lanzó se lanzó a convocar un mono para poder atacar pero lo contrarrestaron con un efecto de los de los infernobles donde le destruyen el mono que está atacando entonces está está complicado saludos para Oscar Vargas está complicada la situación infernobles contra truedraco si te acabas de conectar estás mirando la final entre infernobles contra truedraco donde infernobles va ganando 1-0 con un tremendo un tremendo knockout técnico porque porque no lo dejó hacer nada ni siquiera ni siquiera le pegó el jugador truedraco se rindió pinche campo bien roto que dejó si dejó tres negaciones este y aparte deja deja el el ar que le que le remueve las cartas que se van al cementerio al oponente entonces si si lo deja bien roto o no prácticamente no cuenta con cementerio el oponente y con y con tres cartas negadas bueno que le puede negar hasta tres cartas este y le quitó una carta de la mano anteriormente si se vuelve muy complicado pinche campo si lo dejó bien roto pero vamos a ver cómo arranca ahora el el truedraco lo más normal que arranca el truedraco es que se fie cinco y diga vas no lo dejaron ni meter las manos pues no 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 la te reformen esa carta si le si le sirve muchísimo al truedraco ya que va por el el campo que le beneficia muchísimo ahí está el diagrama y ese diagrama ese diagrama se va a ir se va a ir a es el que le va a dar juego este duelo va a ser transmitido por xvideos ahorita les paso la transmisión el link para que lo puedan ver sin censura creo que si fíjate que que con esa carta a nibiru este probablemente este le quite una buena parte del combo si es que lo deja caer Juan Mosqueda saludos para Juan Mosqueda ahí está tu carnal míralo ahí está tu carnal sin usar el pinche tapabocas del cabrón pero no le dices nada hace normal al surfista luego activa diagrama efecto destruye añade trampa truedraco setea george hernández el truedraco no sirve pues está en la final bro no podemos decir lo contrario este cuando llegan a la final es por algo clásico todo setea cuatro dice vas el jugador infernoble se ve un poquito en aprieto ya que no puede activar efectos de monstruo parece que le activan la la pelea pareja y le removió le removió cinco cartas boca abajo pinche pelea pareja está rotísima a ver la mano del nitro a ver nitro de tu mano la mano se ve podría decirse que se ve bien pero este este surfista no lo deja esa pinche pelea pareja le acaba de romper todas las bolas todas las bolas al truedraco una pinche patada en las bolas duele menos que esa pinche pelea pareja así es mi amigo Wences que buena barrida de campo le acaban de dar al truedraco le barrieron hasta la coliflor no puedes activar en ningún lado efectos de monstruo así es se te ahí vas vamos a ver si viene la recuperación con una con nada tiene dos mil a la defensa tan algona hijo de su madre manda un saludo a la prima de juan hijo de la a rosa la a rosa la manguera vende mangos en la placita para 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 pablito pablito que anda on taz mijo te manda te mandan saludos aquí pablito todos mao méndez saludos mao méndez gracias el inferno le está preocupando tiene tiene una buena mano pero no no tiene con qué quitarse ese surfista está pensando en en cómo quitarse ese surfista ese surfista está complicando demasiado la situación truidraco truidraco le acaban de dar una barrida con la con la evil match seteo todo llegó evil match y le barrió el campo le quitó cinco cartas fue menos cinco no fue una buena barrida especial que más tiene que hacer el infernoble se va por un link link en dos vamos a ver qué más hace el infernoble se está está midiendo la estrategia a ver si le alcanza para quitarse al surfista le coque que no estaba aquí el le coque cabrón saludos mi le coque díganle al alfonso que ya valió bueno ya tiene más de la mitad dentro estamos viendo a ver que como resuelve el infernoble está midiendo esa estrategia a ver si le alcanza porque ese surfista le está quitando mucho mucho le está dando mucha pelea va a lanzar al al cementerio hasta hasta cuántos cuántos va a lanzar unos cuatro cinco va a lanzar hasta cinco cinco equipos esto para agilizar el deck y que le dé una carta que le pueda quitarse ese surfista igual tiene que comprobar que tiene un nivel 12 para hacer eso sí no puede ya activó el efecto de la isolde entonces ya no puede activar un segundo efecto porque nada más controla un tipo de monstruo del stradek que es el link entonces no puede activar el segundo efecto necesitaría controlar otro 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 que no sea link ahí viene el sincro esta como cayó special bien bien vamos bien en el combo mao méndez quien contra quien este infernobles contra true draco donde el inferno va ganando 1-0 pero el true draco trae hasta ahorita el control del duelo y aquí acaba de perder el control del duelo vamos a la enface el jugador true draco ya no tiene nada tiene una carta en campo vamos a ver que es lo que rasca vamos a ver que es lo que rascó la verdad se ve intrigante que es lo que puede hacer el jugador true draco porque no tiene mucho dos cartas wow va vamos a ver que es lo que esconde el jugador true draco y que es lo que puede hacer el jugador infernoble ya no tiene ya no tiene nada que temer el jugador infernoble ya que se viene combo combo de los infernobles vamos a ver que combo hace 70 70 70 ¿dónde las cajas de la nueva la tója si en cuanto nada más la pura qué pregunta ahí no está no está ahí adrián torres saludos David Díaz, saludos Va ganando el Infernoble 1-0 Y parece ser que ya lo van a culear Al Truedraco Ya fue, ya ganó el Infernoble Ya déjalo, ya está muerto, por favor El Infernoble está rindiendo ¿Qué? ¿No? ¿El Truedraco está rindiendo? ¿No? ¿Quiere que le dé duro y contra el muro? ¿Ya? Les partió el ataque a la mitad Esperemos que le alcance para que le... El Infernoble 2-0 Sigue el combo de Infernoble No, no parece que lo quiera soltar Hasta que lo mate por completo Ahí va, vamos a ver si alcanza a hacer uno de 2.000 Parece que no se va a morir el Truedraco en ese turno ¿Va a aguantar? F para el Truedraco porque ya no aguanta Sí, no, parece que sí va a aguantar el golpe Y le va a quedar un turno extra Ah, pues mira Le acaba de ayudar Le acaba de ayudar todavía el Infernoble Parece que lo mejor era atacar Viene, vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pod Justo lo que quería una pod Otra oportunidad Y va a robar otra Roba una Sí, Jordi Hubiera pegado primero Yo creo que hubiera sido lo más Certero Pero Quiso medir Ya para terminar con OTK Pero no le alcanzó Parece que Sí, necesita Sí, necesita ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, sigue Sigue rascándole Paga, gana, mil Vámonos ¿Qué robó? ¿Cetea? ¿Un Mirror Force? ¿Qué son máquinas? ¿Qué son máquinas? Efecto Para destruir una carrera en campo Y solo puede haber uno Es Infernoble Ya está por ganar Ya nada más es de que ataque Mira, güey ¡Otro, güey! Ahí fue, con ese Se acabó Se acabó el duelo Gana Gana Infernobles El duelo Ture Draco No tuvo mucho que hacer Esa pelea pareja Le dio Le dio hasta para llevar La verdad Sí, la pelea fue la que te terminó Barriendo el campo Con cinco cartas menos Eso fue lo que te mató Pues se acabó el duelo Chavos Espero les haya gustado Ahí regalenme un like Y sigan compartiendo Para que más gente lo vea Aquí está el ganador El ganador del evento Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!